Uy, papi, está como re chonchito, ¿no, mi socio? Yo la que me está al paginacio, mano. ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Cómo, cómo? O sea, vos me estás diciendo a mí que yo estoy que... ¿Cómo? Vea, 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 ¿usted me está hablando a mí así, mi socio? Vea, respéteme. ¡Respéteme, socio! Vea, yo que le he hecho socio en mi llamada. Escúchame. ¡Escúchame, hombre! ¿Con los que soy yo, qué? Papi, yo he hecho esta negra en karate, socio, ¿qué? Pégala, pues. Vea. Escúchame, hermano, respere. No me falte el respeto. ¡Que no me falte el respeto! Vea, vea. Mano, yo vengo por aquí en mi llamada, socio, y no me apunte. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¡No me se apunta! ¿Vamos a los puños, o qué? Papi, no me dé la pata de la grulla, mi socio. Pégala, pues. ¿Usted cree que yo voy a pelear así, a puño? ¿Cómo? ¿Usted cree que yo voy a pelear así? ¿Cómo, cómo? Vea, 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 suave, suave, suave. Va, perdóneme, pues, perdóneme. No, pues, perdóneme. Regálame dos luquitas para el pasaje. ¿Cuál dos luquitas, hermano? ¡Dos luquitas! Papi. Vea, me hablas, una cosa, hermano. Es una broma. Es una broma, hermano. Es una broma, hermano. Venga la cámara, me la llaman. Uy, mi amor, si tienes pata flaca, flaca, para una gallina de patio. ¿Cómo, cómo? ¿Usted está hablando conmigo? ¿Cómo? Vea, 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 vea. De un momentico, un momentico, vea. ¿Usted me está hablando a mi parcela? ¿Sí? ¿No me está apuntando? ¿Cómo? ¿No me está apuntando? Vea, vea, vea. A ver, me respete, estoy en mi llamada. ¡Yo estoy en mi llamada! ¡Vea, vea, sosia, 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 sosia. Vea, yo hice internet en karate, sosia. Espere, espere, espere. ¿Cómo? Vea, vea, déjale, explico, déjale, explico. ¡Pero, mi amor! ¡No! Vea, yo vivo por aquí en mis llamadas, sosia, y usted me está apuntando a mí. ¡Pero, también! Vea, yo me he apuntado en la cruz, sosia. Espérala, pues. Vea, vea, no me copéis, sosia. ¡No me copéis! Vea, 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 voy a decir una cosa. Perdóneme, perdóneme. Espérame, Luka, fue al pasar. ¡Pero te la atreví! ¡No, Luka! ¡No, Luka! Vea, esto es una broma. ¡Ese es una broma, mi amor! ¡Mira la cámara por allá! Lo siento, lo siento. ¡Uy, papi! ¿Dónde compró chores, hermano? Y con una barriguita. Para el señor barrio. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te pasa, güedón? ¿Cómo? ¡Parsel! Vea, vea, no me está apuntando a mi socio. ¡No me apunte, manito! Vea, vea. ¡Dá, momentico, parcela, momentico! ¡Vea! ¿Usted me está hablando a mí, parcero? ¡No me dejaste la voz! ¡No me dejaste la voz! ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo o qué? ¿Y quién sos vos? ¡Papi, pero papá le está hablando, claro, mi amor! Venga, 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 escúcheme, escúcheme. ¡Pero escúchame! ¡Ve la voz! Mano, yo soy en mi llamado y me respeta. ¡Pero no sé si es que venga metido, pero... ¡Haga el favor y me respeta, socio! ¡Papi, espere, 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 vea! ¡Papi, yo soy cita negra, carácter, socio! ¡Pégala, pues! ¡Ve la patada a la gruta, papi! ¿Qué? ¿Me la hace meter aquí o qué? ¡Papi, espere, 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 espere! ¡Pero calma, este hombre, yo soy en mi llamada! ¡Este más puño o qué? ¡Papi, espere, 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 espere! ¡Pero yo explico, vengo por aquí en mi llamada, socio! ¡Y usted me está apuntando! Bueno, bueno, discúlpame, pide, discúlpame, discúlpame. Dame dos luquitos para el pasado, pide, que estoy parado. ¡DOLUCA, MANO! Vea, mano, a la señora le voy a hacerle una broma, pide, una broma, pide. Es una broma, manito. ¡Dira la cámara por allá, mano! ¡Va a la boda, pide, 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 pide.